SHOT RECORD Suave, suave, ven aquí y prueba un poco de mi jarabe Ven y prende el desagüe, se aguante a la luna y tu cuerpo lo sabe Please no le pare Suave, suave, ven aquí y prueba un poco de mi jarabe Ven y prende el desagüe, se aguante a la luna y tu cuerpo lo sabe Please no le pare Quiero que empecemos comiéndonos lento Me deja sin alento Cada vez que te veo, eres mi droga y no lo niego Veo que tu cuerpo se apodera de mis sentimientos Suave y lento Yo te siento, ay, ay, ven adentro Aunque esté con ella, me desea cuando tú me piensas Las horas pasan lenta, una condena que se apodera de mi cabeza Te quiero besar, échate pa' acá No esperes más, una rosa te voy a dar Te recuerdo, la vas a guardar No te olvidarás, una mami que te supo amarla Lo natural, vamos a pegar En el emperno contigo me quiero quemar Viajamos sin parar, una nota me voy a dar Yo te voy a devorar Tú tienes maldad y te la voy a quitar Ennudarte entre sábanas blancas Papi, dale, avanza, que la noche no se acaba Quiero que empecemos comiéndonos lento Me deja sin alento Cada vez que te veo, eres mi droga y no lo niego Veo que tu cuerpo se apodera de mis sentimientos Suave, suave, ven aquí y prueba un poco de mi jarabe Ven y prende este sour, sour Sour, ya la luna y tu cuerpo lo sabe Please, no le pares Suave, suave, ven aquí y prueba un poco de mi jarabe Ven y prende este sour, sour Ya la luna y tu cuerpo lo sabe Please, no le pares Sour, mesa suave, huele rico, sabe La medicina que nunca se me acabe Quiero verte cuando tú y nadie Nos calentamos en una nave Nos comportamos como animales, madre De eso se trata, vamos a ver si tú te cansas Porque conmigo puede ser que tu piel a la revancha Líctate y avanza Que aquí hay mar y hasta mañana Líctate y avanza Que conmigo tú te escapas yo Dale con pijama, repata la cama Dale con las notas que te da la marihuana Dale con pijama, repata la cama Dale con las notas que te da la marihuana Que yo soy una diabla, de esas que estás tan loco Yo no tengo tiempo, dale hasta mañana Pa'l fin de semana Ven y cojita más Trae tú todas las bundas que los mochitan en casa Chao Oye, pónse la casa, Puerto Rico la casa Muy bien Ajá, ajá, ajá Black, Rose, New York, MacGyver Oh, 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 chico Otro paloma